Música Un acto de centenario de la Unión Deportiva Borotava. Cumplir 100 años, como se puede imaginar, pues no es una tarea sencilla y menos en un ámbito deportivo como el que nos encontramos hoy en día. Y hoy estamos en celebración, por lo tanto, en nuestro municipio, porque es un club histórico, en este caso como el Unión Deportiva Borotava, en el que además tuve la suerte de participar como directivo, he sido socio, entrenador y coordinador durante muchos años, pues celebra o inicia con el día de hoy esta celebración del centenario, un centenario que esperamos que sea el agrado de todos los aficionados que tiene este club y que tan difícil ha sido llegar hasta aquí. Hoy comenzamos con esta presentación, el viernes tendremos el primer acto marcado en la fecha del centenario, con el preón que tendremos este viernes, y a partir de ahí, pues arrancaremos con un montón de actos que tendrán lugar hasta ese día señalado, el 9 de marzo de 2023, que tendremos esa fecha final como 100 años de historia del club. Agradecer, pues, sin lugar a dudas, a todas las directivas, no solo la actual que tenemos aquí presente, sino todas las directivas que han pasado durante estos 100 años de historia, porque sin ellos, pues obviamente sería imposible que hoy estuviéramos aquí celebrando o presentando este acto de centenario. El motivo también de esta rueda de prensa es empezar a indicarle, darle unos mimbres de lo que vamos a hacer a partir del próximo viernes con el pregón. Bueno, nosotros a partir del viernes, realmente nuestro arranque sería el 9, que es el miércoles, pero bueno, motivos nos han llevado a cambiarlo al día 11. Algunos motivos nos han llevado a cambiarlo al día 11. Entre otras cosas, tenemos un partido, partido del regional el miércoles, entonces no podíamos hacer el acto. A partir del día 9, semanalmente, a través de nuestras redes sociales, se irán publicando anécdotas del club, se irán publicando entrevistas con veteranos, con expresidentes, con aficionados, con jugadores, para que a lo largo de un año el público en general, el aficionado, vaya tomando conciencia de lo que ha sido el club en estos 100 años. Tenemos la suerte, porque es una enorme suerte, de tener a nuestro pregonero Ángel García, que es una Wikipedia personal de lo que es la Unión Deportiva Rotava. Es un hombre que, tomarse un café con él y que te diga el día que se plantó el césped, el que metió el gol de copa con no sé quién. O sea, es impresionante. Tenemos una enorme suerte del pregonero que tenemos, que es una Wikipedia de este club. Los actos se irán semanalmente, como digo, repitiendo y terminaremos en la publicación de un libro, un libro que recogerá toda la anécdota de la Unión Deportiva Rotava durante 100 años. El pregón va a ser una especie de recorrido entre los diferentes años divididos en cuatro ciclos de aproximadamente 25 años cada uno. Entre esos espacios, entre esos ciclos, pues irán unas pequeñas anécdotas para que la gente no se canse de tanto número y de tanta fecha. Porque, claro, indudablemente la historia está ahí y como está hay que contarla. Lo bonito sería no tener que nombrar fechas ni nada, pero desgraciadamente hay que decirlo. Estas anécdotas, pues van a ir una dedicada a los viajes a La Palma, en recuerdo a estos momentos tan malos que ha pasado nuestra querida Isla Bonita, unos recuerdos a la rivalidad comarcal entre las aficiones que tanto ambiente le daban a los partidos y que desgraciadamente hoy se ha ido perdiendo. Y otra de las anécdotas va a estar dedicada a la labor de los directivos anónimos que pasan los años y algunos han estado hasta más de 20 años, pero se nombran a los presidentes, se nombran a tal, pero la labor realmente del directivo ahí queda un poco solapada. Y por último, y me refiero no es porque sean los últimos, sino porque son los que firman las crónicas, me voy a referir a los periodistas deportivos y a todos los informadores que han sido auténticos notarios de lo que ha caecido en un club de regionales, un club modesto, pero que siempre ha estado en los primeros sitios del panorama insular. Para anunciar de forma pública que hoy, en estos días, empezamos a celebrar el centenario de la Unión Deportiva Orotava. Antes con Fran estaba hablando, porque cuando entré, vi 100 años, francamente impone que un club haya sido capaz de subsistir con tantas etapas, directivos, personas que han estado al frente, unos con acuerdo y recuerdo para siempre, otros que han pasado por una historia muy rápida y que, lógicamente, teníamos que, entre todos, conformar un programa de acto dignificado, austero, pero que, por supuesto, recordara, como bien pone ahí atrás, que este club, este club y estos años no pasaran sin pena ni gloria, sino que se recordara y que, además, se convirtiera en un aula didáctica. Porque, desgraciadamente, generaciones enteras de estos últimos años, de estas últimas décadas, desconocen la historia de la Unión Deportiva Orotava. que, si bien hasta los años 70, 80, 90, incluso, era, tal vez, el club epicentro de la juventud de este pueblo, desgraciadamente, en estas últimas décadas, pues, no es así ya. También es verdad que la oferta futbolera y de otra índole que actualmente hay, pues, lógicamente, ha solapado las tardes de fútbol que en el estadio municipal, los cuartos, disfrutamos personas como yo cuando éramos jóvenes, donde 2.000, 3.000 y hasta 4.000 personas nos dábamos cita. De la cual la mitad eran jóvenes, que teníamos como uso y costumbre acudir al mundo del fútbol a conocer la trayectoria, el trabajo que la Unión Deportiva Orotava estaba haciendo.